Hola hijo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo te extraño mucho al igual que tus hermanas y esperamos pronto volverte a ver. Cuídate mucho y te mando muchos besos, muchos abrazos. Te envío bendiciones, te amo hijo. Hola mamá, ¿cómo has estado? Yo sé que el tiempo está pesado. Discúlpame si te he abandonado. La neta, me he sentido bien cansado. Nunca te saco de mi mente, aunque estuve muy ausente. Solo tú sabes, nunca fui un delincuente. En ocasiones me sacabas de mi ambiente. Tantas veces, muy exigente. Hice malas cosas como adolescente. No sabía qué pasaba exactamente y solamente tú has sido muy paciente. Me levantaste del suelo muchas veces. Los años pasan, el tiempo ya no avanza. Ya no sigo siendo el mismo niño de la casa. El niño de la casa. Ma, me di cuenta. Te he sacado más canas que dieces en la escuela. No me olvido cuando no había ni un peso. Y caminábamos a casa de la abuela. La luna y yo somos testigos. Tantas noches de castigo, luchando tan sola con el enemigo. Dime quién te defendía. Cuando en las noches con tu alma no podías. Y dependías de una compañía con el alma tan vacía. A Dios tú le decías que se acaben esas citas con tantos policías. La vida está lenta. Casi le pega a los cincuenta. Nueve meses estando en tu placenta. Me conoces tan bien. No hay nadie quien te mienta. Si usted es la más linda del planeta. Dese cuenta. Su hijo es un poeta. Póngase tan lista que ya tengo a mi Julieta. He juntado pa' la camioneta. En unos meses. Llego a México con mis maletas. ¿Sabes una cosa? Usted es tan valiosa, religiosa y exitosa. En ocasiones silenciosa y venenosa. Como una bomba que detona. Una leona que nunca me abandona. Date cuenta. ¿En dónde está tu hijo con el que luchaste? Nunca me olvido de lo que tú me enseñaste. Me escuchaste. Alimentaste. Llamaste. Y de este sueño. Jamás me abandonaste. Dígale a la abuela que la amo demasiado. Que llegando a México me voy pa'l Vaticano. No me olvido cuando me tomaba de la mano. Y que sus bendiciones no fueron en vano. Cuídate mucho, hijo. Te quiero mucho. Pido mucho por ti. Adiós nuestro Señor. A la Virgen de Guadalupe. Te pido mucho por su salud. No solo a ti. Hasta que papá que se encuentran lejos. Les quiero mucho. Quiero, Dios, de que algún día yo te vea. Pero si no se puede, ni modos. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde siempre.